¿Usted conoce sus cifras de presión arterial? ¿Cuándo fue la última vez que se la tomó? Es algo tan sencillo, pero aún así, escuche esto, 8 de cada 10 colombianos no conocen sus cifras y resulta que la presión puede estar alta, usted no se da cuenta y la primera manifestación será un infarto o una trombosis cerebral. Por favor, no hay que esperar un susto, la mayoría cree que nunca le va a pasar hasta que le pasa. Hay cifras claves para la salud que todos debemos saber, una de ellas es la de la presión arterial, no hay excusa para no conocerla. Nosotros cuidamos más nuestro carro, nuestra máquina, nuestro computador, que nuestro corazón, que es un motorcito que día y noche trabaja, 120 mil latidos en un día. ¿Quién hace eso? Saberla hace realmente la diferencia y es algo que debe empezar desde muy temprano en la vida. Si tenemos antecedentes de hipertensión, a partir de los 11 años debemos conocer la presión, cada 5 años. Después de los 20 años, tomar la presión arterial, si es normal, cada 3 años. Pero por encima de los 40, ese registro debe ser anual. Y se toma con más frecuencia si usted ya tiene hipertensión o algún factor de riesgo como diabetes. En cuanto a las cifras ideales de presión, cambian según la edad, pero en términos generales, esto es lo aconsejado para un adulto sano. La cifra normal ideal es por debajo de 120-80. Se considera hipertensión por encima de 140-90. Y por favor, tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de tomarla. Sentado con los pies en el piso, firmes, tranquilos, después de 5 o 10 minutos de reposo, sin haber tomado un café o comido antes, tomármela en el brazo dominante, dos dedos por encima del pliegue del brazo. También se aconseja no haber fumado durante la media hora previa a la toma, ni hablar mientras se realiza la medición. Así de fácil es, no le toma más de 10 minutos. Los invito a que con el numeral Doctora en Casa nos cuenten cuáles son sus cifras de presión arterial. Es un acto de responsabilidad con nosotros mismos.